Martín García Avilés, dirigente estatal del PRD, en la rueda de prensa que encabezó este lunes diecinueve de febrero del año dos mil dieciocho, se refirió a quien seguramente será el abanderado de Morena y contenderá por la presidencia municipal de Morelia, a Raúl Morón Orozco, actualmente senador de la república. Dijo que bueno, que Raúl Morón no les preocupa, que es adversario del PRD, pero que no les preocupa, lo calificó como el enemigo público número uno de Morelia, así calificó García Avilés a Raúl Morón como el enemigo público número uno de Morelia, y dice que a Morena pues no les alcanza más que pagarán reciclados. Lo veo como nuestro adversario, no lo veo como un competidor que nos preocupe ni nos ocupe, es el candidato de Morena, me parece que Raúl Morón no se ha lavado la cara y sigue siendo el enemigo número uno público en política de la capital, me parece que está muy vigente y muy presente su práctica de ser política en los diferentes sectores de la sociedad. ¿Es la carta de Morena? Pues sí, es lo que tiene Morena, es para lo que les alcanza nada más.